Buenas muchachos yo les quiero enseñar hoy que son los efectos especiales y la edición de fotografías y retoques bueno pues los efectos especiales estos son los efectos especiales son algo ya muy presente en nuestra actualidad son una variedad de conjuntos y técnicas creadas para darnos una visión fantástica de la realidad haciendo desaparecer la barrera entre la realidad y la imaginación y darnos la posibilidad de vivir durante unos momentos un mundo lleno de fantasía a través de la gran pantalla los efectos especiales son un arte y una ciencia forman parte de la cinematografía todo tiene una lógica relación con la realidad estos grandes e impactantes efectos especiales de hoy en día y que lleguen a llamar nuestra atención se necesitan unos previos estudios de cómo conseguir esto los efectos especiales son los que nosotros vemos en el cine en las películas videos y toda esta clase de eventos de la tele que nos hace ver grandes cosas estos efectos especiales tienen también efectos mecánicos estos son como los que hacen la lluvia el maquillaje el uso de modelos a la escala real y pues así efectos especiales y visuales los efectos visuales son características por afectar la imagen la imagen en sí misma pueden ser ópticos y es decir que los efectos se logran mediante trucaje óptico ya sea por espejos superposiciones y multitud de formas con las que se pueden crear ese trucaje este puede ser por maquetas y transferencias las maquetas puede ser una cosa mínima y nosotros en la televisión en las películas vamos a verla algo muy gigante esto es lo que son los efectos especiales los efectos de sonido son los que para música cuando nosotros hablamos mediante la pantalla por medio de la pantalla y pues así yo les traigo unas imágenes de lo que son los efectos especiales esto esto que vemos aquí es no son los efectos que logramos en una película en realidad no estamos allá pero nosotros al ser espectadores vemos que sí aquí podemos ver otra que pues es una de las más vistas y pues tiene varios efectos aquí también podemos ver que pues esto se logra con mucho efecto especial aquí vemos otra esto es otra esta es otra de las imágenes aparte de las imágenes que les tenía para efectos especiales efectos especiales están en duda para que me entiendan mejor qué son los efectos especiales los efectos especiales años y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.